Estamos aquí en el sector del 20 de julio, en el sector del 20 de julio, estamos en el sector provincial, el bazar del 20 de julio, aquí en Bogotá, sector 20 de julio. Aquí tenemos el éxito del 20 de julio, aquí tenemos el éxito del 20 de julio. A partir de mañana, aquí tenemos el éxito del 20 de julio y el bazar del 20 de julio, deje en el sector donde vamos a atender a todas las personas, todas las personas que se hayan inscritas. A partir de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, estamos organizando la logística, pero en este sector es donde vamos a estar, si Dios quiere, mañana a partir de las 6 de la mañana vamos a atender. Estamos programando dentro del centro comercial 20 de julio, vamos a atender a las personas dentro del centro comercial o si acá afuera, en la carpa, que vamos a atender. Entonces, prográmense para el día de mañana las personas que ya se inscribieron y las que no se han inscrito, por favor, inscríbanse hoy, porque ya mañana no he inscrito. No hay más personas en un solo hoy. Entonces, estamos atentos, ya estamos aquí en el 20 de julio para atender y llevar toda la medicina orgánica que tenemos para ustedes. Dios lo bendiga. No olviden que eso es la avenida Primero de Mayo. La avenida Primero de Mayo es aquí, ¿vale? Ahí les muestro.